este caso es demasiado oscuro lo que le acaba de pasar a este joven Omar Pérez señores que ustedes se van a quedar con la boca abierta un integrante del D-Crim de la policía dominicana el cual unos delincuentes le quitaron la vida de una manera increíble tengo yo todos los videos aquí pero eso no es lo lindo escuchen con atención porque ustedes se van a quedar asombrados este muchacho que es amigo íntimo de Ramón Tolentino según lo que se rumora son hasta parientes se lo escuché por ahí son amigos biselcanos Ramón Tolentino y este muchacho que según lo que es Tolentino se la bebieron los delincuentes que hicieron esto ya tienen el reloj puesto y todo es de que lo que se rumora es de que este muchacho le mandaron a dar para abajo señores así como ustedes escuchan pasa muchísimo y es que este muchacho ya hace tiempo que se estaba calentando según lo que escuché pero un chamaquito mirenle la cara que era bien jovencito a este policía y se estaba calentando mucho y tuvieron que darle para abajo yo les voy a comentar a ustedes pónganse como este video como fue que sucedió todo porque ustedes se van a quedar asombrados porque como que le digo lo que se sospecha es de que lo estaban buscando ya y los videos que yo tengo sobre su muerte son muy trágicos señores no se pueden ni siquiera mostrar en YouTube pero yo voy a hacer lo posible para mostrárselo más adelante censurado así que vamos a explicarle a ustedes qué fue lo que pasó con este muchacho miren el joven este Omar Pérez Everson así se llama quería comprar un videojuego como decimos los dominicanos un Nintendo que no específicamente Nintendo era cualquier videojuego y es de que lo que le hicieron a él es muy común está pasando muchísimo el otro día vimos el tipo que fue a comprar una PC una computadora y un haitiano lo atracó el caso es que cuando él llegó allá a la capital a comprar el videojuego como le decimos los dominicanos el Nintendo lo atracaron y no solo lo atracaron lo esperaron señores le dieron plop plop cuando llegó así como ustedes escuchan entonces escuchen con atención porque esto huele demasiado raro ustedes van a decir a mí que por el gusto le van a dar para abajo dije que lo van a atracar y que por el gusto dije que él llegó a comprar un Nintendo y lo van a esperar y lo van a plomear y lo van a ver esperando no señores este cuentico nadie se lo come yo hace tiempo que no está hablando de casos como este está hablando del caso de los haitianos pero traje este caso ¿por qué? porque esta es la esencia de este canal no solo eso sino que este es un caso que me huele muy extraño usted me va a decir a mí que un joven del Decreen primeramente ellos van a atracar a un joven del Decreen ellos sabiendo que lo que primeramente y segundo que no le van a quitar dinero en la de una vez sino que desde que llegó lo plomearon no señores este muchacho le mandaron a dar para abajo y como yo le digo a ustedes lo que hicieron esto ya lo están agarrando que es lo primero y lo lindo es que van a tener que hablar quién fue que lo mandó porque yo le apuesto a ustedes que esto fue órdenes de arriba según lo que se está rumorando y ya la policía de alta inteligencia está metiendo mano con esto yo lo voy a dejar rápido con el vocero de la policía Diego Pesquera el cual voy a explicar qué fue lo que pasó en este caso y quiénes fueron que ya se está poniendo mano en esto y más adelante tengo un videito sobre este caso que es perturbador señores de este joven alistado que respondía al nombre de Omar Pérez Herberson quien resultó muerto ayer cuando en compañía de Robert William Ramírez Pérez Jensen quien resultó herido pues acudió al sector La Ciénaga de esta capital alegadamente a comprar un Nintendo y al llegar allí pues fue atacado a tiros por el nombrado Franky Enrique Sena de 22 años de edad y los prófugos Marco Antonio Ramírez del Carmen apodado Michael y una tercera persona apodado conocido como Víctor quienes se encuentran prófugos y quienes están siendo buscados de manera activa y queremos aprovechar estos medios para recomendarles exhortarles tanto a Michael como a Víctor que se entreguen por la vía que entiendan pertinente posterior a este hecho pues la policía nacional personal de la dirección central de investigaciones DICRIN dieron seguimiento al caso se pudo comprobar que estos atacantes se trasladaron desde La Ciénaga a Los Pinos de Guachupita a bordo de una motocicleta posteriormente y dándole seguimiento a estos delincuentes se hizo contacto con ellos en Los Pinos donde se registró un incidente ustedes escucharon con atención señores y pusieron atención de que él dice que ellos se movilizaron desde Guachupita hasta Los Pinos así como ustedes oyen en una motocicleta para quitarle la vida a este muchacho que no fue de que fue de que atracar lo que fueron no, no, no lo estaban esperando que supuestamente le iban a la mente de que un Nintendo y cuando el muchacho llegó pam, pam, pam le dieron plomo de una vez ustedes van a decir a mí que esto fue de que un atraco los atracos no se hacen así señores nadie atraca de esa manera tan bien planeado y si atracan de esa manera no lo matan le quitan lo de ellos miren señores vamos a ver este videito con la atención cámara de seguridad miren aquí llega la gente de la policía y los agentes de la policía verdad van a lo que van ustedes saben lo que yo le expliqué van a lo que van miren llega aquí yo sé fulano de tal que si yo que esto que si yo cuanto y miren está hablando ahí con los muchachos miren ya pum le dieron ya le habían dado un pie miren como le va a cojo y se mete para el callejón él le cae atrás de alguna manera tratando de llegar a donde están esos delincuentes pero en el momento señores en que él se baja de ahí lo degrana señores lo de salman a plomo eso es increíble miren aquí hay uno que está herido en un pie también de lo de ellos de los delincuentes eso pero ya no hay vuelta atrás porque ya el muchacho le cayó atrás con su misma fuerza que tenía porque ya lo habían lo habían señores ya pichado por todos lados es increíble la manera en que le dieron de baja que como yo le digo a usted en este caso no me convence porque primeramente quien en su sano juicio en su sano juicio quien va a atracar a un policía y en su agua de policía con un pistol en mano y de todo que lo primero esos tigres le mandaron a eso esa muchacha le mandaron a la paja de arriba y segundo aparte de eso que cuando usted es un atraco como les dije anteriormente usted no va a disparar desde que llegue el otro usted primero va a pedir dinero va a pedir algo no va a disparar y que de una vez y el tipo de que se desmontó y lo llamaron para el callejóncito le dieron de una vez allá atrás lo que le quiero decir lo que le quiero decir con esto esto fue mandado de arriba vamos a ver el video aquí del joven ladronazo y delincuente que atraparon que uno de ellos y a uno de ellos le dieron para abajo que son dos supuestamente los que involucraron en el caso de lo que le dieron para abajo a este muchacho que todo el director nacional de los derechos humanos sin trono le estamos entregando al general de los santos de esa cuarenta y cinco en un perfecto estado al nombrado pico quien estaba siendo buscado de mi ayer donde resultó muerto un policía de litrín a donde el joven aparece en un video que le están entregando una arma de fuego ya ha visto dará con lujos y detalles como sucedieron los hechos a donde va a demostrar su inocencia pero este caso no se va a quedar así señores miren porque porque a la hora que estoy grabando este video ahora mi mito Tolentino habló Ramón Tolentino y dijo miren vamos a ver lo que dijo Ramón Tolentino porque según Tolentino dice que este muchacho era un amigo íntimo del mamoleto dice Tolentino miren wow un gran amigo y hermano Everson Pérez hace dos días me dijo que quería un curso de informática avanzada y pasarse al departamento de científico del DICRIN y lamentablemente te cegaron la vida tan joven dice Tolentino y Tolentino más adelante explicó en otro video que puso en sus estados de que este caso no se va a quedar así de que ya él sabe quienes fueron estas personas y quienes dieron la orden porque Tolentino dijo claramente de que estos no fueron dos dilencuentes de que le dieron la gana de matar a este muchacho como dijeron este muchacho estaba subiendo muy rápido de rango según lo que se explicó aquí y la hipótesis que yo tengo y a la edad tan corta que tenía le cegaron la vida posiblemente para evitar de que le quitarle el rango a alguien más o puede ser algo así no sé señores porque esto no son afirmaciones esto son suposiciones lo que yo estoy diciendo aquí para que después no me digan que quererme a tener preso por la infamación a la policía no 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 yo estoy haciendo suposiciones y el muchacho ya se quería pasar al lado científico de lo que el dicrim y pudo haber sido que alguien le tuviera envidia y le mandara hacer eso de ahí mismo de adentro porque uno no puede como se llama esto nunca hacerse loco y este muchacho señor era un influencer para lo que no se sabe no era un don nadie el tipo era conocido era famoso en su cuenta de ticto él tenía ya como más de 30 mil seguidores pico y el tipo me había salido a mí muchas veces lo ticto de él cuando él salía con su alma y él publicaba músicas como que diciendo de que no lo mataran de que el día que lo dieran para abajo su muerte no fuera dolorosa incluso le voy a poner aquí una de las músicas que él publicó con una arma diciendo que el día que le dieran para abajo que su mamá no se enterara y que la muerte no fuera dolorosa así como ustedes escuchan y lamentablemente esta música y esto que él quería no se le dio porque le dieron para abajo de una manera muy fea señor vamos a ver esto para que ustedes vean que es justa insucia la vida señor un policía serio según lo que dice sus allegados y miren esta música que él decía donde él decía que en la música que él puso que su sangre no se derramara violentamente que el día que él le dieran para abajo fuera de una manera honorable no de una manera tan sucia como esa y lamentablemente estos delincuentes le cegaron la vida de la manera más sucia y traicionera ya que los llamaron para un callejón y allá le dieron para abajo señores increíble pero eso no es nada señor este muchacho aparte de todo eso de que era policía joven de que tenía mucha inteligencia de que era una persona seria honorable y todo eso también era un excelente cantante tenía otro talento vamos a escucharlo para que ustedes vean que le cegaron la vida señores a un joven que no era un diferente a la mayoría de la juventud de hoy en día a un joven señores que tenía otros propósitos vamos a escuchar como él cantaba mentable señores como por órdenes de arriba estos delincuentes le cegaron la vida a este muchacho que solamente quería hacer un bien a la sociedad porque lamentablemente muchas veces escuchen eso cuando los policías es serio terminan pagando por la envidia de los policías malos o muchísimas veces por los policías malos terminan pagando de los policías el que entendió entendió pero lamentablemente mucho yo que simplemente estaba haciendo la cosa bien y quería servir a su patria quería incluso meterse conmigo este servicio científico del DICRIM para investigar a los delincuentes miren lo que le hicieron pero bueno señores nombró otro videito yo espero que esta muerte de muchos ya no sea en vano y que Ramón Tolentino haga lo que mejor sabe hacer investigar bye bye señores gracias